hola cómo están hoy quiero hablar de la lumbalgia verdad la lumbalgia todos la población en general diría el 90% de la población siempre tuvo un dolor lumbar verdad esto no escapan a los deportistas tanto deportes como el ciclismo el corredor verdad en esto va a presentar lumbalgia y bueno lo importante de esto es tratar de en el caso de los corredores o también el ciclista de corregir la causa verdad en el caso del correr la técnica de carrera pues inadecuada en el caso del ciclista la posición la bicicleta genera la modificación para prevenir lo que es la lumbalgia pero como siempre yo le digo debemos conocer la anatomía acá tenemos una columna verdad en el cual la columna lumbar cuando la lumbalgia son las últimas vértebras lumbares acá tenemos los cuerpos vertebrales entre medio de los discos intervertebrales justamente son cinco vértebras en el cual él tiene un cuerpo más voluminoso de la columna y tiene lo que es la función de soportar el peso y en el caso del disco intervertebral ese disco está formado por lo que es por un anillo fibroso y un núcleo pulposo que tiene la capacidad de absorber los impactos dentro de los factores de riesgo verdad para producir lumbalgia tenemos lo que es bueno el sedentarismo sobre la persona que no realiza actividad física las que están con sobrepeso los que también tienen una falta de tonicidad a nivel abdominal esto ya tiene una predisposición a tener lumbalgia en el caso de los corredores bueno recién mencionaba una mala técnica este de carrera también las alteraciones biomecánicas en miembros inferiores por ejemplo este el genuaro puede ocasionar lo que es lumbalgia debemos corregirlo también este la pérdida de flexibilidad a nivel de la columna también el entrenamiento inadecuado cuando es mayor la intensidad este ahí también este puede puede aparecer lo que es la lumbalgia también corredores este que dejan caer todo en la pisa deja caer todo el pie este o solo el peso sobre el pie pueden ocasionar esto se transmite a la zona lumbar y puede ocasionar lumbalgia entonces cuál es el tratamiento que debemos hacer yo siempre digo que lo fundamental es trabajar en prevención verdad entonces debemos hacer siempre lo que es higiene de columna tratar de prevenir esto hacer este en este caso por ejemplo a la hora de dormir no dormir boca abajo dormir descostado con la almohada entre las piernas dormir boca arriba después a la hora de levantar algo levantar peso por bajo la cintura debemos flexionar las rodillas para levantarlo si tenemos que sacar algo mayor a la altura de nuestros hombros por ejemplo subir una escalera y bajarlo a la altura de los hombros así no estamos forzando la columna lumbar y cuando tenemos dolor bueno tratar de en este caso bueno consultar aliviar ese dolor no hacer actividad física con dolor eso es importante y cuánto reposo debemos hacer no mucho tampoco debemos recordar también que se genera una atrofia muscular cuando quiere decir que la masa muscular se va perdiendo en una pérdida de 1 a 1.5 por ciento de masa muscular por día se pierde así que tenemos tratar de no parar tanto pero tampoco vamos a la actividad con dolor así que paramos nos recuperamos y ahí volvemos nuevamente es importante bueno como les mencionaba prevención fortalecer lo que en la zona media abdominales dorsales una buena flexibilidad también este me parece fundamental así que bueno espero que tomen en cuenta estos consejos y nos vemos la próxima